Dándonos la verdadera danza de dragones en esta magistral escena. Una semana más ha pasado y por fin tenemos nuevo capítulo, que desde ahora les cuento nos va a hacer llorar y lamentarnos a todos. El episodio inicia con Daemon teniendo una visión, en la que se encuentra frente a frente al trono de hierro, y tenemos otro cameo de nuestra bella Millie Alcock, pues una joven Rhaenyra le está hablando en alto valyrio a Daemon, cosas que él al principio no entiende, y cuando ella le dice que todo esto es solamente porque Viserys la quiso más a ella que a él, él termina cortándole la cabeza. Daemon entonces despierta y Simon Strong le cuenta que ha llegado un cuervo, para informar que el ejército de Aegon que salió de Kingslanding hace 15 días, ha reclamado los castillos de Rosby y Strokeworth, y que ahora sus hombres se han unido al ejército de Sir Christon, por lo que muy probablemente es su siguiente parada hacia Harrenhal. Es entonces cuando a Daemon le presentan a Oscar Tolley, el nieto de Lord Grover Tolley y heredero de Riverlands, ya que como su abuelo se encuentra incapacitado, él vino a representarlo. No obstante, el niño no accede a concederle su ejército a Daemon, porque dice que ellos y su familia no son de esa manera, motivo por el cual Daemon ordena a Simon que le pida hombres a los Blackwood. En otra parte vemos a la princesa Rhaenys, que se dirige a ver a su esposo, y en el proceso conoce a Alin, el hombre que le salvó la vida a Corlys, diciéndole luego a su esposo que ella sabe quién es Alin, y que su pasado no debería de definir su destino, y que él debe agradecerle de la forma correcta haberlo salvado. Ella le informa a Corlys que se va a Dragonstone, porque el consejo ese va a comerse vivos a Jace y a Baelah en ausencia de Rhaenyra, que ella no sabe dónde está, pero espera esté sacándolos a todos del abismo. En King's Landing, Alicent le pregunta a un gran maestre si él consideraba que Viserys hubiera querido nombrar a Aegon como heredero, a lo que él solo le responde que no tiene forma de saber eso y se marcha. Aquí mismo vemos que Alicent se toma un té que había pedido supuestamente para alguien más, y que resulta es uno de esos tesecitos que se usan para evitar bendiciones, que bueno, ustedes ya saben de quién serían. Mientras tanto, en el Consejo Negro, tratan el tema del progreso de Sir Criston y de Daemon que aún no se tienen noticias, y yo estoy casi seguro de que Sir Alfred es uno que no va a durar mucho de parte de los buenos, porque no está nada de acuerdo con que ellos no están haciendo nada. Justo aparece Corlys para poner el orden, explicando a Rhaenys que no sabe dónde está la reina ni qué está haciendo, pero deben esperar y confiar en que ella está buscando el final del conflicto. Mientras tanto, Sirichoco Crispis anda amenazando esta vez a los de la casa Darkling, diciendo que aquellos que se rehúsen a servirle al Rey Aegon serán condenados a muerte, matando a algunos en el proceso y consiguiendo la lealtad de otros, indicando que ahora se dirigen al noroeste y no a Harrenhal. Aegon por su parte vemos que se enoja al enterarse de que Daemon ha reclamado a Harrenhal, y aquí Aemond comenta que Cole marcha a Rookrest, para de esta forma aislar por completo Dragonstone por tierra, cosa que enoja bastante al Rey, ya que él quiere tomar a Harrenhal primero, aparte porque Aemond y Cole han estado conspirando en su contra, y tomando decisiones importantes sin antes consultarle, aunque al final Aemond le hace ver lo bruto que es, que la mejor estrategia es entretener a Daemon en Harrenhal y conquistar a Rookrest, que bueno, es más sencillo. Laris posteriormente le cuenta a Alicent lo que se dijo en el consejo, demostrando que a él le importa muy poco perder a Harrenhal, pues sabe que lo que van a ganar es mucho más grande, y le pregunta a Alicent qué le pasa últimamente que se muestra extraña, a lo que ella le responde que a pesar de todo, extraña los tiempos en los que Viserys estaba vivo, y el reino se encontraba en paz. Ella dice que ya es inevitable la guerra que terminará lastimando a muchos, y que aunque no está segura sobre qué quería verdaderamente Viserys, el significado de sus intenciones murió junto con él. Por otro lado, en Harrenhal a Aemond no dejan de pasarle cosas extrañas, y en media de la noche comienza a seguir a alguien por los pasillos, hasta que se da cuenta de que es él mismo, pero sin un ojo lo que es muy similar a Aemond, y finalmente llega a un lugar en el que se encuentra con la mujer de antes, que se presenta como un aliceríos. Ella le cuenta que Harrenhal está maldecido, aunque a Aemond esto se lo pasa por donde no le da el sol, y la extraña mujer además le dice que es obvio que está enojado con la reina, y por eso no le ha enviado ninguna respuesta de Harrenhal, dándole un té para que duerme y descanse, y de esta forma sí pueda ganar la causa. Al tomarlo, luego Aemond despierta en un lugar con Sir William Blackwood y Simon Strong, y aunque Daemon se muestra un poco desconcertado al principio, aquí el Blackwood le dice que será leal al juramento que su casa le hizo a Rhaenyra, mientras Daemon sigue alucinando, esta vez con Leina Velaryon, que él vele está sirviendo agua. En King's Landing, Aegon está aburrido de que solo le estén contando cosas, y no haya nunca ni un poquito de acción para él. Luego se encuentra con Alicent, que le pregunta por los libros de Viserys, que él dice ordenó que se llevaran de su vista. Él le cuenta a su madre que está harto de que todos siempre hagan cosas, sin tomar en cuenta su opinión, a lo que ella le responde que el hecho de que él lleve la corona, no lo hace más sabio, y que cada uno de los que están en el consejo se ganaron sus puestos, diciéndole que él debería de buscar consejo de los que lo pusieron en ese trono, y no actuar como lo ha hecho todo este tiempo. Pues después de todo, lo único que se espera que él haga es absolutamente nada. En otra escena, vemos al ejército de Cole llegando a Rookrest, a lo que Gwaine intenta advertirle a Cole que es una locura atacarlos, pues los dragones de Rhaenyra están al otro lado de la bahía. No obstante, esto no parece detenerlo. Al mismo tiempo, Rhaenyra llega finalmente a casa, encontrándose con un Ysiris un poco enojado con ella, y con el consejo considerando enviar dragones a detener a Criston Cole. Rhaenyra aquí cuenta lo que estuvo haciendo, diciendo que tenía que confirmar que no había otro camino que no sea la guerra. Le informan entonces lo de Rookrest, a lo que Jace y todos le dicen que es necesario enviar a un dragón a detener a Cole y su ejército, a lo que ella responde que muchos consideran su paciencia con debilidad, pero esta vez será la perdición de los verdes, porque ella misma irá a enfrentarlos. Ysiris se ofrece a ir pero ella se niega, y es Rhaenys quien dice que irá con Melis a enfrentar a Cole, pues no puede permitir que la reina se arriesgue. Y aparte, la reina roja es su dragón más grande como experiencia. Rhaenyra luego de esto habla con Jace, contándole que como él es el heredero al trono de hierro, debe conocer la canción de Hielo y Fuego, lo que le cuenta al mismo tiempo que vamos viendo, que Aegon en contra de todo y de todos, se cansa de esperar y se monta en su dragón Fuego Sol, al tiempo que Rhaenys también lo hace en Melis. En Rhaestruck, los hombres de Cole llegan a enfrentarse con la gente del pequeño castillo, con aproximadamente 14.500 hombres de parte de los verdes. Aegon se monta en su dragón, y parte de King's Landing hacia la batalla, que da inicio con los hombres de Rhaestruck, matando como puedan a los de Cole, aunque evidentemente son demasiados, y nunca podrán contra ellos, que de repente salen corriendo, cuando ven la llegada de la Reina Roja que se dirige hacia ellos, pero Cole no se asusta, y dice que todo va saliendo según el plan que tenían. Rhaenys comienza a quemar todo y a todos con su dragona, cuando de repente vemos que oculto en el bosque, se encuentra Aemond junto a Vhagar, y el tipo se enoja al ver que su hermano Aegon ha llegado a la batalla. Cole también se sorprende al verlo, y Gwyn le reclama a Sir Criston por haber permitido esto, pero el tipo solo ordena a sus hombres, que avancen en nombre de su rey Aegon Targaryen, mientras espera la llegada de Aemond que todavía no aparece. Rhaenys se enfrenta cara a cara a Aegon, que le lanza un Dracarys, demostrando que no tiene nada de experiencia en batalla, porque Rhaenys lo evade, sorprendiéndolo luego por detrás, y haciendo que casi caiga al suelo. La batalla continúa entre ambos dragones, hasta que de repente aparece el mismísimo Vhagar por los cielos, robándose así la atención de todos. Aemond entonces se mete también en la batalla, que Rhaenys casi le gana a Aegon, y aunque el tipo ve la gloria, pues piensa que Vhagar viene a salvarlo, Aemond lanza un Dracarys, que termina haciendo que Aegon se desplome al piezo junto con Fue o Sol. Y Rhaenys, a pesar de que sabe que la batalla está perdida, decide terminarla honradamente, ordenándole a Melis que ataque. Y es así como Vhagar entonces la confronta, dándonos la verdadera danza de dragones en esta magistral escena, que concluye con ambos dragones, desplomándose en el suelo, mientras los soldados corren desesperados. Vhagar se levanta a pesar de esto y sale volando, al igual que Rhaenys, que de repente es sorprendida por Vhagar, que agarra por el cuello a Melis, y entonces termina matándola, haciendo que lamentablemente, Rhaenys termine muriendo, cayendo al suelo y quemándose. Luego de esto vemos al imbécil de Christon que todavía no se muere, despertando en batalla y viendo toda la destrucción a su heredador. Él ordena a uno de sus soldados que busca al Rey Aegon, solo para darse cuenta de que este es una rumba de cenizas, y luego sigue caminando hasta encontrarse con Aemond, y preguntándole a este dónde se encuentra su Rey, pero él solo se marcha, mostrándole que el Rey se encuentra con su dragón aparentemente muerto. Digo aparentemente porque lamentablemente no se muere todavía. Y así concluimos con este capitulazo. Déjame saber qué te ha parecido, y sin más que decirles los veo la próxima semana. ¡Gracias!